Tengo el gusto con... Yawi Yawi, formas parte del grupo de... Royal Team Que está formado por... Demasiado y Chris Stone, somos la nueva revolución aquí Aquí y en donde sea El Royal Team se está haciendo presente Hemos pisado las mejores arenas, las mejores arenas Naucalpan, San Juan Cualquier lugar para nosotros es grandísimo Pero lo hacemos pequeño Y hoy derrotaron al Escuadrón Águila El Escuadrón Águila Ya lo enfrentamos como tres veces y las tres veces los hemos derrotado No son rivales para nosotros Queremos nuevos rivales ¿Algo más que quieres decir? Síganos, Yawi Síganme, Yawi Royal Team Y Yawi en Facebook Cuídense